Mi nombre es Shandy, vivo con mis dos hijas menores de edad, mi sobrina que soy tutora, mi abuela, mi mamá y vivo en Valencia. Trabajo en la hostelería, el ingreso es mínimo. Lo de un cocinero normal de 1.300, dependiendo de las horas. De alquiler pago 520. Lo que hay que cubrir de alquiler y de factura se va más de medio sueldo, mucho más de medio sueldo. En la hora del mercado, como te digo, sacamos una lista primero. Casinova carne, más que todo nos ayudamos mucho con el pollo, atún y granos. Las niñas sí o sí, tienen que apañarse a los granos. Las meriendas, contamos los jugos, cada jugo por, dependiendo de los días. Los días que se llevan dos jugos, los días que solamente se llevan un solo jugo. Las meriendas solamente en la segunda tercera. O sea, nos tenemos que dividir bien para poder intentar llegar a fin de mes. No te digo que podemos llegar, porque a veces, la verdad, hay que buscar un crédito de esos rápidos para poder llegar a fin de mes y casi que pagarlo con el mes siguiente. Y queda otra vez. A veces tengo que pensar si hacer una jornada de 40 y me la he pensado mucho si el año que viene hago una jornada de 20 horas aparte. Porque es que un solo sueldo no llega. No solamente es el gasto de casa y el gasto de servicio, pero es que los niños también necesitan su momento de recreación, que es una vez al mes porque no puedo, llevar todos los fines de semana a recreación. A veces toca solamente parque, un helado y a casa. Entonces, los niños también necesitan recreación. Cuando llegan las ropas de temporada, como las niñas utilizan particular todos los días, es el desgaste de las ropas todos los días, todos los días. O sea, más las lavadas, las secadas. ¿Qué más me gustaría que dos veces al mes o una vez al mes salgamos? Pero no se puede. Mis hijas no pueden hacer extraescolar. No pueden hacerlo porque simplemente extracurriculares son. Si son danzas, son uniformes, que son súper costosos ahorita. Sería más transporte, más meriendas. Tener la cabeza casi que quien las recoge, quien las busca, quien las lleva. El programa de Safe for Shield, primero, estoy agradecida desde el día uno que me tomaron. No me tomaron solamente aquí. Yo tengo una historia con Safe for Shield desde Colombia. Y la verdad que cuando llegamos aquí y llegamos otra vez a la fundación, me sentí otra vez de nuevo en casa. Las niñas, por lo menos las extracurriculares, eso les ha ayudado muchísimo. Tanto en la enfermedad de la abuela, tanto en que yo no estoy mucho en casa porque obviamente tengo que trabajar la jornada completa. Los tutores son unos amores. Ellas siempre esperan el bolso de Safe for Shield. Les llama mucho eso, el que vamos para allá. O ir a hacer la carta de Santa Claus y encontrarse con todos los que si la escuela de verano. No, de verdad que es muy chulo saber de que ellas sienten que Safe for Shield no es solamente parte de la escuela, aunque la salgan en la escuela, sino es como esa manera de salir de la rutina. ¿Cómo me la veo con el frío? Para no gastar tantas las bombonas, porque a las niñas, aparte de eso, que les encanta el frío, pero no en el extremo, utilizamos mucho las velas. Estamos muy acaicos. Utilizamos mucho las velas, nos ayudamos mucho en nada de puertas abiertas, nada de ventanas abiertas. Intentamos mantener el calor cuando sentimos que no hay oxígeno, porque si es verdad que tanto en el invierno se da mucho el oxígeno, tratamos de abrir muy poco las ventilaciones. Y pues van a estar muy abrigados, pero casi no las utilizamos. La verdad es que ahorita yo no recibo ayudas públicas. No sé cómo se manejan, por lo menos yo he pedido una, porque si es verdad que me ayudaría mucho. Si recibiera una ayuda extra, por lo menos pagaría deudas, deudas que se van acumulando mes y mes y mes. Y eso me ayudaría mucho a estar cero y a poder tener un plan más establecido con las niñas. Decir, bueno, como no tengo que pagar deudas, este mes vamos al cine. O este mes vamos a comer algo rico en casa. Algo que se salga de la rutina del que no podemos esto, solamente podemos esto. Porque a veces es verdad que decirle a un niño, no tenemos y son muy maduros hoy en día porque se les dice no hay, no tenemos y lo toman con calma. Lo toman de que, bueno, no hay. Pero si recibir una ayuda extra sería maravilloso. Hay personas que en verdad nos estamos partiendo luego para sacar niños adelante, niños felices, educados, buenos ciudadanos, y no estamos recibiendo ningún tipo de ayudas. Para mí sí espero que sean buenas ciudadanas, educadas, profesionales, y que sean tan empáticas con el mundo. Y felices, porque de verdad lo único que pido es que sean felices. Las familias que están igual que yo, unión, amor. No les puedo pedir paciencia porque a veces no hay mucha paciencia, pero unión, amor y que sean fuertes. Y que lo hagamos siempre por los niños. Gracias. 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 Gracias.